Hola Fernando, y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez.com ¿Qué tal Fernando? ¿Qué nos traes hoy? Hola Adrián, en esta ocasión vamos a estudiar otro tema estratégico, muy importante que son las posiciones con alfiles de diferente color en el medio juego estas posiciones son muy particulares y también suele diferenciarse mucho del trato que reciben las posiciones con alfiles de diferente color en la última etapa de la partida, en el final se dice que los alfiles de diferente color son piezas que, digamos, le dan cierto carácter tablífero a los finales la tendencia de tablas, ¿no? Llegar a finales con alfiles de distintos colores Sí, a veces con uno o varios peones de menos, un bando organizando una posición fuerte puede defender una posición Habiendo más piezas sobre el tablero, claro, dependerá quizás luego de la acción de estos alfiles Sí, sí. El concepto principal es que en el medio juego el bando que ataca tiene ventaja cuando hay alfiles de diferente color en el tablero. Esto es una generalidad, pero se suele cumplir y la justificación un poco es que al tener un alfil de un color y el bando no tiene el alfil de ese color entonces nuestro alfil no tiene oposición Entonces, como atacante es una pieza que suele tener mucha fuerza Y bueno, para ejemplificar esto, vamos a estudiar una partida entre Antonio Medina ex jugador que jugó durante varios años en Barcelona Vulcán, ¿no? Sí, caballo F6, sí Y Bob Winnick, el ex campeón del mundo La partida, bueno, se jugó en el interzonal de Palma de Mallorca en el año 67 Comenzó con una defensa PIRC Fije 7 Y Medina empleó esta variante que no suele ser una de las mejores Pero bueno, en esa época la teoría de las aperturas no estaba tan desarrollada como ahora Sí, sobre todo a partir de las 70